Ya me compré los baños fríos y vendí mis adjetivos más hirientes Nos convencimos de que todo era un paréntesis en un momento de coherencia Pusimos ganas y paciencia, pusimos cartas en la mesa y la receta de los besos más ardientes Ya nos surgimos hasta pronto, hasta mañana y hasta luego tantas veces Nos presagiamos nuevos rumbos, nuevas horas de distancia permanente Pero seguimos revestidos de esta locura intermitente Mejor me voy, no quiero ser la sombra de mí Mejor me voy, quiero sentarme a ver el sol saldín Mejor me voy, a fumar el sol y escribir Mejor me voy, no llego lo que queda de mí Mejor me voy, me tomas de que pura saldín Mejor me voy, ya me cansé, ese es el fin Mejor me voy, no llego lo que queda de mí Mejor me voy, ya me cansé, es el fin Renovamos las vajillas y retocamos las paredes sin pintar Ya reemplazamos las columnas y esta casa se hunde más y sin parar No tengo más excusas, no tengo más palabras, llegó la hora de dejarnos volar Otro vaso de cerveza, otra noche con dolores de cabeza La espalda con espalda, otra luna nos ve no poder dormir La cama se ha ido inmensa, las pastillas en la mesa, 5-4 dice que es mejor saber para ti Mejor me voy, no quiero ser la sombra de mí Mejor me voy, quiero sentarme a ver el sol salir Mejor me voy, a fumar el sol y escribir Mejor me voy, me llevo lo que queda de mí Mejor me voy, tomo el tren que apure salir Mejor me voy, ya me cansé, ese es el fin Mejor me voy, no quiero ser la sombra de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!